Un nuevo, un nuevo, que se llama GIMNASIA Si os gusta este vídeo, dadle like y suscribíos Ahora vamos a hacer el pino voltereta Os vamos a enseñar cómo se hace el pino voltereta ¿Ve? Vamos a ver, a ver si me dice Primero la hago una vez rápido Para si alguien lo quiere hacer rápido o si alguien lo quiere hacer rápido Y luego te levantas sin manos A ver, ¿veis cómo lo he hecho? Primero he hecho el pino puente, pero sin caer en puente Ahora lo vamos a hacer lento, lo vamos a explicar Primero tienes que hacer el pino Te quedas en pino un ratito y haces una voltereta Os explico cómo es Tienes que tumbar mucho la espalda Porque si no os caéis en puente y no la haréis Entonces, tenemos que caer en voltereta Tumbándonos ¿Ya está entendido? El pino y caer en voltereta Ahora vamos a hacer el pino puente Si alguien lo sabe hacer Pues ya lo sabrá hacer Pero aquí lo vamos a hacer de una manera muy fácil Así es el pino y caer en puente Y luego hacer la montada Os explico cómo es Hay que torcer mucho la espalda para caer en puente En vez de en voltereta caemos en puente Y os doy otro consejo Que es Arquear mucho la espalda Pones las manos muy fuerte Y te pones los pies así Como veis aquí Y subes Y ahora para la montada Tienes que subir un pie Y escucharte con el otro Ahora lo vamos a hacer desde arriba Ve si me caigo desde arriba Ve Porque si me caigo tampoco pasa nada Así veis Ya arqueado mucho la espalda Y ahora Tienes que impulsarte Tienes que impulsarte Muy rápido Subís una pierna Y lo hacéis con la otra Impulsáis con la otra Con esta apretáis en el culo Y levantáis esta Y luego la otra Vale Vamos a hacerlo Veis Ahora lo he hecho bien Y esta pierna La que se queda así En el aire Camina hacia afuera Y luego Sigue caminando por la calle Ahora vamos a hacer El Ver ¿Qué hacemos? La lateral Es lo que más me gusta Tienes que poneros así Y así La lateral Subiendo las piernas Y cayendo así Ahora lo he hecho mal Para que sabáis hacerlo Ahora lo hago bien A ver Lo pongo aquí Me preparo como un pino Y la lateral Con las piernas Con las piernas abiertas En el aire Como si quieren llegar al techo Ahora lo vamos a hacer otra vez Si os ha gustado Dadle a like Y si no Pues Dadle a like Y suscribiros a la campana Y tocar la campana Adiós Y si no 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 ¡Gracias!